Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. Alguna vez en una tertulia de familia, un pariente lejano que estaba de visita contó que en una noche cuando viajaba de un municipio del norte hacia Medellín, se convenció de que iba a ser asaltado por varios hombres que de repente salieron de las orillas de la vía y se apostaron en medio de la misma a esperar que él se acercara. Naturalmente él mermó velocidad, pero ocurrió algo. Tan de repente como aparecieron, los tipos se fueron. Desaparecieron en la oscuridad hacia las dos orillas de la carretera. Al pasar por el sitio exacto donde habían estado, creyó que le dispararían o algo así, pero nada sucedió. Miró de reojo y no vio a nadie. Y continuó su marcha. Al día siguiente, al llegar al trabajo, dos compañeros le preguntaron que de dónde venía tan tarde en la noche anterior y con tanta gente que lo habían visto por la autopista norte ya entrando a la ciudad. Y que quiénes eran esas personas que lo acompañaban. Le preguntaron, ¿te enfarraste? ¿Traías el cupo completo? Le preguntó uno de los compañeros. ¿Que me vieron? Entonces no era yo, porque yo venía solo. Les respondió. A lo que los dos compañeros reafirmaron haberlo visto y le dieron detalles del vehículo. color, marca, modelo, placa. En la tertulia familiar, cuando contó la historia, afirmó que su conclusión es que fueron las ánimas del purgatorio de las que es devoto las que lo salvaron del asalto en la carretera. Pues sin duda los maleantes, al igual que sus compañeros de trabajo, vieron el carro lleno de personas y decidieron abstenerse de asaltarlo y huyeron. Los pasajeros en su carro eran las ánimas, dijo, pero él no las veía. Pensé en que para muchos, en este mundo hoy de racionalismo tecnológico, tal historia es producto de una mente enajenada por creencias y supersticiones. Y pensé en que siempre, ante lo que no puede ser explicado y mucho menos demostrado, se expresan opiniones y se hacen argumentaciones de tal naturaleza. Yo no afirmo ni niego, no tengo la facultad de demostrar ni lo uno ni lo otro. Recuerdo el rezo de la novela de la novena por las ánimas del purgatorio, que todavía hoy se hace cuando alguien muere. Pienso en la fe racionalmente irrebatible, con que mucha gente realiza el rezo de esa novena y otras. Lo veo uno en sus rostros. Me acuerdo de personas que aseguran que las ánimas del purgatorio les ayudaron a esto, los salvaron de aquello, las aliviaron de aquello otro. Cuesta trabajo imaginar qué es y cómo es lo que la religión católica denomina el purgatorio. Pese a las temibles imágenes que de tal lugar suelen hacerse, pero es preciso recordar que la creencia en las almas de los que ya murieron es milenaria. Y aunque las prácticas motivadas por tal creencia sean diferentes según las épocas, las religiones y las culturas. Todas suceden en el sentido de homenaje a las almas de los muertos. Y con eso, a la vida después de la muerte. Al convencimiento de que la muerte no es para siempre. A la fe en que morir no es volver a la nada. Hace unos días vi en YouTube una vieja entrevista al escritor, físico y pintor argentino Ernesto Sábato. Él murió en 2011 y la entrevista fue hecha en 1977. Es de la radiotelevisión española y el entrevistador era el periodista español Joaquín Soler Serrano. En dicha conversación, Sábato cuenta que abandonó la ciencia para dedicarse a escribir y a pintar. Lo que uno le entiende es que lo hizo porque se dio cuenta de que la literatura y la pintura están más cerquita del ser humano que la ciencia. Dice ahí Ernesto Sábato, El hombre es razón pura, pero además es sin razón. Es mito, es símbolo, es sueño, es pasión y es sentimiento. Todos esos elementos irracionales son la parte más importante del hombre. Decía Sábato. Oye uno eso de boca de un personaje como él, reconocido mundialmente por sus novelas y sus cuadros, y teniendo en cuenta que fue también un científico. Oye uno eso y no sabe qué decir. Como cuando ve la fe en los rostros de quienes rezan la novena de las ánimas o alguna otra. El hombre es razón, pero también es mito, símbolo y sueño, advierte este escritor, considerado uno de los más importantes no solo en Argentina, sino en América Latina. Por cierto, hablé alguna vez para una nota periodística con un personaje del municipio de Copacabana, Antioquia, conocido allí como el animero. Animero, de ánima. Y le decían así porque todos los años en noviembre tenía el ritual de ir al cementerio a las 12 de la noche con el propósito de sacar a las almas del purgatorio a dar una vuelta por el pueblo para que la gente orara por la pronta liberación de ellas del purgatorio y pudieran alcanzar el anhelado descanso. En varios pueblos de Antioquia hay animero. Por ejemplo, en Concepción, La Concha, en el oriente, pero allí no es animero, sino animera, y se llama Areli López Mejía. El de Copacabana se llamaba Jesús y era un hombre sencillo y conversador, de esos que hablan con uno como si hubiese una amistad de años. En un noviembre lo visité y fui con él al cementerio minutos antes de las 12 de la noche. Me contó que justo a las 12 las ánimas salían detrás de él a darle la vuelta al pueblo por todas las calles, que él no las veía, pero las oía. Sentía tras él el murmullo de una procesión y que en voz alta él pedía a Padre Nuestros para las almas del purgatorio. Ninguna puerta ni ventana estaba abierta cuando él pasaba con las ánimas. Me dijo que luego regresaba al cementerio, las entraba, cerraba la puerta y se iba a dormir. Miraba constantemente el reloj. Yo me las di de valiente, pero no podía no sentir un creciente hormigueo en las corvas y en la nuca. Cuando fueron las 12 en punto, miró hacia arriba y me dijo, oígalas. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. En la historia se encuentra uno con historias de príncipes, princesas, gobernadores y generales de reinos, reinas y reyes que torturaban, sometían a personas a suplicios atroces, mataban sin escrúpulo alguno. Todo por el afán de poder, por la herencia de unas tierras o la de un título, por la ambición de obtener los favores de un soberano o de alguna reina o princesa, por la codicia de un tesoro, por la envidia sobre alguien por ser considerado el supremo, el consentido, el mejor. Y el mejor quería decir que ante los ojos de la autoridad única del rey, la persona no tenía tacha alguna, ningún defecto, nada que ante los ojos de la corte o del pueblo lo hiciera ver como no merecedor de tal distinción. En los reinos de la antigüedad siempre había uno o varios predilectos, unos privilegiados considerados como lo mejor o los mejores, cosa que terminaba despertando pérfidas envidias, causando terribles traiciones, motivando conspiraciones tenebrosas y frustraciones condenatorias que hacían a muchos morir, ser descubiertos y ejecutados, desterrados, convertirse en parias, en miserables, muertos en vida. Y ve uno en esas historias que en miles de casos, si no en todos, lo que tenía de mejor el que era o la que era considerado el mejor, no era otra cosa que una incondicional connivencia con los poderosos. En muchos casos, el mejor era en realidad un cobarde, pero como gozaba de los favores de los soberanos, recaía sobre los demás la obligación de verlo como el más valiente, guerrero o el más leal sirviente del rey y de la reina. No solo en los ambientes de los palacios, de los monarcas, ocurría lo que digo. También en comunidades de pueblos, incluso en guetos y en suburbios pobres. Si bien había un mejor o una mejor, pasaban sobre el portador de tal calificación todas las intrigas y conspiraciones posibles. Pesaban. Y aún, todas las conspiraciones posibles y aún las imposibles. Para arrancarle a como diera lugar la consideración de el mejor o la mejor o los mejores. Incluso la Biblia hebrea da cuenta de sucesos desatados por envidias y codicias sobre los privilegiados, sobre los que eran tenidos por la realeza o por la autoridad en los casos de comunidades y tribus como los mejores. Lo que intento con esto que cuento es motivar un poco la reflexión sobre el adjetivo mejor y las formas como lo usamos. En casos, particularmente en ambientes de poder, puede ser una palabra causante de grandes riesgos. Hablo de lo que ve uno en la historia. Envidias, codicias, intrigas, conspiraciones, traiciones. Asesinatos. siempre nos referimos con la palabra mejor a lo que consideramos superior sobre otras opciones. El mejor o la mejor hablando de personas. Lo mejor cuando nos referimos a cosas, opciones, preferencias, decisiones. como dije, me refiero a cuando lo decimos en qué ambiente, en qué contexto, ante qué personas. No es lo mismo lo mejor para mí individualmente que lo mejor cuando se trata de una elección que afecta a un grupo. A veces tenemos la posibilidad de llegar a consensos, pero otras muchas veces no. Y entonces es cuando el término lo mejor nos la juega. Porque casi nunca lo que consideramos lo mejor individualmente es también lo mejor para el grupo implicado en nuestra decisión. Mucho menos para una comunidad o sociedad enteras. Lo mejor, el mejor, la mejor, siempre serán calificativos relativos. Por más que sean el adjetivo propio para decidir en asuntos de calidad, por ejemplo, de un producto, un alimento, una ropa, un medicamento, una institución, una decisión. Y cuando se trata de ganadores de premios, de concursos, de competencias, de trabajos, de actores, artistas, el ganador de algo que implique esfuerzo, trabajo, dedicación, siempre será visto como el mejor y sin duda será tenido como modelo, incluso como paradigma de lo que lo convirtió en ganador, en el mejor. También ocurrirá con el que es ascendido a un puesto superior en la empresa donde trabaja. Será visto por todos como el mejor o lo mejor o la mejor. pero aparecerá la pregunta ¿el mejor en qué y según quién y de acuerdo con qué? No pretendo desdecir de los méritos que muchas personas tienen y por cuenta de los cuales son calificados como los mejores. Solo quiero decir que veo en la palabra mejor la sombra de la arbitrariedad, de la imposición de un parecer sobre los otros, de la decisión en favor de una opción u opinión sobre las otras que naturalmente existen. Por cierto, conozco a personas que han merecido el adjetivo de el mejor o la mejor y que íntimamente han tomado tal merecimiento como un fardo pesado, una carga que les impone una suerte de obligación o deber de no dejar de ser el mejor o la mejor, lo que siempre es impredecible y en consecuencia aumenta el tamaño de las dudas, obstaculiza acciones por temor a fallar, reduce la libertad de decidir por miedo a equivocarme, el mejor no cae en errores, de lo contrario perderá el mérito de el mejor y ello resultará más costoso y penoso que haber llegado a serlo. Lo que pienso con lo que he dicho es que bien mirado las palabras que usamos para poder ser sociedad a veces son tramposas pueden hacernos caer en pantanos enredarnos confundirnos frente a la realidad pero no creo que sea propiamente por culpa de las palabras soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más les deseo lo mejor que no nos preocupe no pensar igual que nos preocupe no pensar Hola bienvenidos sean todos esto es Razones de Más hablaba de un amigo que tuve y que murió en octubre de 2019 y que se llamaba Gabriel Díaz fue uno de los curas cuestionados porque en 1968 produjeron un manifiesto que causó temblor casi que en las bases mismas de la religión católica aquí en Colombia también de la economía y de la política pues hablaron de la necesidad de cambios estructurales en el Estado e incluso en la economía y la cultura para beneficio de los más desfavorecidos fueron los llamados curas de Golconda que se atrevieron a decir que era menester hacer una lectura del Evangelio desde la realidad desde la desigualdad económica desde la injusticia la expresión de estos sacerdotes causó encendidos debates y produjo polarizaciones tanto religiosas como políticas hablo del tiempo en el que el discurso ideológico fundamentado en los derechos humanos la lucha por la tierra y una educación para la libertad fueron poco a poco dando paso a una confrontación ya no tanto entre liberales y conservadores sino entre derecha e izquierda fue el tiempo en el que el poeta y luchador social juvenal Herrera Torres antioqueño fallecido en 2010 advertía que Colombia no era un país con dos partidos sino un país partido en dos los curas de Golconda Golconda era el nombre de una finca situada en un pueblo de Cundinamarca llamado Biotá medio centenar de sacerdotes católicos hicieron allá una primera reunión para algo que seis meses más tarde en diciembre de 1968 se concretaría como el manifiesto de Golconda luego de una segunda reunión en Buenaventura donde el anfitrión fue el obispo Gerardo Valencia Cano prelado de los javerianos los misioneros javerianos fallecido en un accidente de aviación en 1972 en un paraje del suroeste antioqueño se hablaba entonces de teología de la liberación y de opción por los pobres como propuesta de actitud pastoral para los sacerdotes católicos diosesanos o misioneros muchos vieron en tal corriente la tendencia marxista como ya dije eran los años 60 del siglo XX década en la que se levantaron movimientos juveniles particularmente en París Francia por la libertad de pensamiento y la construcción de un mundo libre de la alienación del dinero de la violencia de la injusticia fue la época en la que el mundo conoció a los llamados hippies que predicaban la paz y el amor libre fue la década en la que en Colombia surgieron las organizaciones subversivas de tendencia comunista con la idea de que la lucha armada era el único camino para lograr transformaciones estructurales en este país el obispo Gerardo Valencia que respaldó el manifiesto de Golconda había rechazado la violencia como forma de lucha para lograr cambios en la estructura del Estado bien mi amigo Gabriel Díaz que fue uno de los que se unió al rechazo de la violencia como opción para el cambio optó por trabajar con comunidades campesinas y en barrios de invasión que acogieron en ciudades como Medellín a centenares de campesinos desplazados que intentaban huir de la violencia y de la pobreza fue el caso del barrio Santo Domingo Sabio en la zona nororiental de Medellín cuya primera parroquia fue fundada por este sacerdote bueno también trabajó como párroco en sectores de alto nivel social como el barrio Laureles de Medellín donde puso a la gente mediante especies de ministerios inventados por él a trabajar por la educación la cultura la paz la seguridad los servicios públicos el deporte la solidaridad aquellos fueron también los años del nadaísmo corriente cultural y literaria en Colombia principalmente en Medellín y en Cali fundada por el poeta y narrador Gonzalo Arango ateo y amigo del cura Gabriel Díaz como muchos de ustedes sin duda lo saben el nadaísmo no era bien visto lo cual era propósito de los propios nadaístas pues eran iconoclastas e irreverentes y hasta llevaron a cabo actos que los hicieron ver ante la comunidad católica de Medellín como sacrílegos a pesar del ateísmo de Gonzalo Arango él y el cura Gabriel Díaz resultaron amigos e incluso conversaban sobre temas afines a Dios y a la fe para Gabriel por más ateo que alguien se declarara no había en esa persona la ausencia total de alguna forma de espiritualidad de hecho la poesía es sensibilidad y es espíritu y de tal espíritu emanan revelaciones Arango solía ir al barrio Santo Domingo y participaba en celebraciones que el cura hacía con su comunidad lo que originó el chisme de que el padre Gabriel Díaz párroco de Santo Domingo sabio hacía misas nadaístas no era cierto y el sacerdote se vio obligado a aclarar el infundio con este cura trabajaba una monja alemana que según testimonio de él mismo y de otras personas que la conocieron era una mujer físicamente hermosa tanto que atraía las miradas de muchos que desde luego se veían obligados a respetar el hábito que la vestía a ella uno de esos fue el propio nadaísta Gonzalo Arango que según contaba el cura Gabriel tenía actitudes y decía cosas que obligaban a pensar de otra forma desde otros ángulos con otras miradas el ateísmo en alguna ocasión Gonzalo le dijo oíste hombre Gabriel esa monja alemana es tan bella que provoca creer en Dios el cura contaba historias como esa sin juzgar sin cuestionar en más de los casos riéndose risa que a veces se convertía en carcajada como cuando me contó que él había tenido la idea de mover a la gente de Santo Domingo entonces sector de invasión y por tanto lugar de continuos operativos policiales para hacer en el barrio un teatro al aire libre y promover en ese espacio actividades culturales música lectura teatro danza estaba en una reunión con los líderes del barrio tratando de convencerlos de la idea y de encontrar entre ellos ayudantes para tal empeño hasta que una señora se levantó de donde estaba sentada y le dijo pero padre nosotros para que un teatro nosotros lo que necesitamos es agua y entre risas y autocríticas Gabriel me decía que esa señora que no había hecho quinto de primaria lo había hecho caer en la cuenta de que no hay evangelio si no se parte de la realidad de la gente soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual que nos preocupe no pensar